La verdad que con el tema de las donaciones, muy bien. Podría decir que con la parte de alimentos, estamos por unas dos semanas más, capaz que estamos muy bien. Pero sí, la respuesta de la gente fue muy rápida y muy eficaz también. Ahí está. Bueno, contamos un poquito, ¿no? ¿Cuánta gente, cómo van a hacer más o menos la distribución de todas las porciones? Bueno, sí, la gente, estamos grupo de cinco, de seis personas. Se va a distribuir, va a venir la gente a levantar, hay algunas que se le va a llevar. Va a ser más o menos una vianda de un cucharón por persona, que es un cucharón grande. Y bueno, ahí vamos a ir manejando a medida que la gente se vaya sumando. Nosotros hoy, por ejemplo, tenemos 40 viandas. Sé que las otras chiquilinas tenían en el barrio Colón, habían más, habían como 70 y pico de vianda. Sí, sí, bueno, la vamos llevando. Ahí está, perfecto. Bueno, y todo el barrio colaborando, que eso es lo importante. Sí, por supuesto. Estamos todos apoyando la causa, como corresponde. Yo también soy un integrante, que es nuevo en la comisión, pero digo, he criado también a carla en el barrio. Y bueno, esperamos también, siempre apuntando más a estas cosas, por el tema de la gente también, que de alguna u otra forma, que apoyen a esta causa, porque, yo qué sé, por el tema del virus y todos esos temas, que se va a venir complicado. Y hay que ayudar, bueno, a esa gente que quizás se queda sin trabajo en estos días, que a veces en el día a día iba a buscar el peso y ahora se complica. Claro, a eso mismo fomentamos el tema de los jefes de familia que se han quedado sin changa, hablando pronto y claro, que tienen 3 o 4 chiquilines a cargo, y bueno, buscarle la forma para sustentar. Ustedes como vecinos del barrio también saben a veces quién es esa gente, entonces está bueno ir, llevarle y bueno, y asegurarse que todo el mundo tenga su confianza. Claro, por supuesto, más allá de que hay una lista, todo anotado, las porciones, lo que sea, sabemos que hay alguna persona que está medio necesitada, se la rima. Como corresponde nomás, y seguir para adelante y para adelante, a ver, hasta... Esperemos que no va a ser pronto, pero estamos ahí. Bueno, aquí están en Colón, en calle Colón, 12-11, y bueno, aquí las donaciones pueden estar acá, como la gente, bueno, que quizás vea la nota y diga, bueno, queremos colaborar con algo, lo acerca. Sí, 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 se trae para acá y de acá se lleva a la policlínica, y de la policlínica distribuimos a los demás soya, que es lo que le esté faltando. Y también pedirle a la gente que no tenga vergüenza, que se arrime, porque mucha gente no se anota por vergüenza o no se arrima por vergüenza, bueno, que estamos todas en la misma, o sea, estamos para darle una mano y salir todos juntos adelante.